Muy buenos días, estimados colegas, bienvenidos, bienvenidos al taller del día de hoy, que nos va a permitir conocer, digamos, los principios de la grabación de la pantalla, ¿No? Mediante una herramienta básica, en este caso, del PowerPoint, que nos permite grabar nuestra videoclase a partir, ya puede ser de mis presentaciones, o incluso la propia pantalla en sí, ¿No? Y poder compartir esa grabación, ese video logrado con nuestros estudiantes. Entonces, dicho esto, voy a proceder a cargar mi PowerPoint para darles a conocer el procedimiento básico para poder generar un video a partir de mi presentación. Primero de mi presentación, ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, acabo de trabajar dos documentos de PowerPoint aquí, ¿No? Que pueden ser, en este caso, utilizados para mi ejemplito, ¿No? Entonces, a ver, abrimos nuestro, cargamos nuestro PowerPoint. Cuando decimos cargamos, nos referimos a cargarlo a la memoria del computador, ¿No? La carga significa un traslado de datos a la memoria del computador. Por eso es el término cargar. Hay que cargar, hay que abrir, hay que ejecutar nuestro PowerPoint, ¿Ya? Y una vez cargado, ejecutado, podemos nosotros abrir uno de nuestros documentos de nuestros PPTs, ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, yo tengo este PPT. A ver, voy a, en todo caso, si alguno de repente por allí requiere, le puedo compartir para que no, no esté buscando, a veces, hay ahora, ¿Cuál utilizo? De repente se puede dañar mi archivo. El profesor Oscar me está agarrando de sorpresa, mejor puedo compartir con ustedes, mis estimados amigos, estos documentitos que tengo ahorita, ¿Ya? Permítanme, están llegando los coleguitas, a ver, este es el uno, y ustedes saben que aquí siempre todos los documentos lo hacemos este, en compartido, ya, si es que de repente tenemos la duda, o se daña mi archivo, ¿Qué hago, no? Y ahora, ¿Qué utilizo? Y ahí les estoy compartiendo el documento para que lo malogren mi documento, si es que se va a malograr, no, no se va a malograr, ¿Ya? Pero que sirva para no estar buscando de repente en el momento algún documento, ¿Ya? Perfecto, abrimos el documento número uno, entonces, ¿No estamos? Ahí están llegando todavía algunos coleguitas, ya en el otro grupo sí ya se, ya se tranquilizaron, ya no tocan la puerta, aquí todavía están tocando algunos, ya, muy bien, vamos entonces, a iniciar con lo que sería nuestro proceso, coleguitas, trabajando con el PowerPoint, ¿Cómo voy a grabar mi video? Mi video, ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer una video clase con esta presentación que he elaborado, ¿No? Grabarlo como video y luego subirlo a la nube para compartir con mis estudiantes y que ellos puedan ver esta clase grabada por mí en cualquier momento, repetirle las, repetirla las veces que quieran, ¿No? Las veces que desee, ¿Estamos? Ya, entonces, voy a quitar mi imagen como para que no se puedan distraer y atender la pantallita, que es mi deseo, o sea, todos mirad a la pantalla, ¿Ya? Perfecto, entonces, a ver, vamos a minimizar, voy a quitar mi imagen, listo, ok, muy bien. Perfecto, perfecto, a ver, está muy bien la sugerencia, gracias, a ver, vamos a tenerlo en cuenta, sí, muy bien, bien estimados coleguitas, entonces, dándoles, digamos, ya a la parte inicial, indicando que vamos a trabajar con PowerPoint para hacer nuestra video clase, les pido, por favor, a cada uno de ustedes, inicialice su PowerPoint y cargue el documento que ustedes sé, en este caso, he compartido este documento para que puedan también trabajar con esta, si es que a veces dudamos que pueda ocurrir algo con nuestro documento, ¿Ya? Muy bien, entonces, mis estimados colegas, ahora, grabar el video, ¿Ya? De nuestra clase, va a ser tan sencillo, lo único que vamos a hacer nosotros es proceder como comúnmente hacemos, ¿Qué hacemos comúnmente, coleguitas? Lanzamos nuestra diapositiva frente al, a los estudiantes, ¿No? Y les decimos, pues, digamos, ¿No? Muy buenos días, estimados estudiantes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, el tema es G Suite, ¿No? O en este caso, el Google Workspace, ¿Estamos? Y podemos dar inicio ya, pues, a lo que sería nuestra, digamos, clase, ¿No? Podemos ya hacer la clase, que es Google Suite for Education, es una solución, solución, pasamos, ¿No? Pasamos a la siguiente, y así, y así, 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 ¿No? Entonces, básicamente, mis estimados coleguitas, allá, voy a compartir nuevamente, me dicen, el PPT, ya, voy a compartirlo luego de corregirlo, ¿Ya? Acá, me han confundido el término, este es, ahora, se denomina Google Workspace, eso tenemos que estar atentos todos, aquí se me equivocaron, Google Workspace es el tema, o el, el que ahora tenemos, se ha cambiado el nombre, claro que es for education, pero es el Google Workspace, ¿Ya? Así, estamos, entonces, lo grabo, o hay una más, creo, por acá, acá, Google Workspace, ¿Ya? Entonces, Google Workspace, esa es, esa es la herramienta ahora, ¿Ya? Ha cambiado de nominación, alguien, tomado en cuenta, Workspace, listo, ya, for education, sí, ya, entonces, todos los coleguitas que tienen esta, este documento, lo vamos a cambiar, ¿Ya? Perfecto, ya acabo de cambiarlo, y lo voy a compartir, entonces, ahorita lo comparto, ahorita lo comparto, se ve muy pequeño a mi pantalla, creo que me dicen eso, a ver, ya, estoy compartiendo la, una de ellas, y estoy compartiendo también la segunda, ya, listo, ya envié los dos archivos, ok, muy bien, entonces, entonces, continuamos, ¿Ya? Muy bien, una vez que tenemos cargado nuestro documento, les digo lo siguiente, ¿No? Ya estamos listos para hacer la presentación, ¿Ya? Listos, y acá viene el tip adicional para grabarlo. Comúnmente hemos grabado también nosotros, por ejemplo, desde lo genérico, que luego les voy a indicar, pero en este caso, mis estimados coleguitas, en este caso, vamos a irnos acá donde dice presentación con diapositivas, ¿Ya? Presentación con diapositivas, dice ahí, fíjate, fíjate, allí vamos a hacer un clic, ¿Ya? Yo también hago un clic ahí, ¿Ve? Ahí está, ¿Ya? Estamos, entonces, en presentación con diapositivas, le hacemos un clic en ese menú, en esa ficha, perdón, en esa ficha, se llama ficha, ¿Ya? Presentación con diapositivas. Y en presentación con diapositivas, usted ha de tener lo siguiente, a ver, vamos a mostrarlo un poquito con un color más resaltado, ¿Ya? Fíjate, entonces, a esa mano del profe, entonces, a ver, presentación con diapositivas, y ahí vas a estar viendo esta herramienta que está acá, que en mi caso está comprimido, pero debe decir en otros, en otras pantallitas, grabar presentación con diapositivas, en mi caso dice grabar nada más. ¿Lo has visto? ¿Lo encontraron ya esa opción? A ver, díganme, en presentación con diapositivas, grabar. ¿Encontraron? ¿Lo encontraron esa opción? Sí, me dice Juliana, sí, me dice María, los demás colegas, a ver, ya lo ubicaron. Perfecto. Entonces, simple, estimados coleguitas, ahora, desde allí, vamos a proceder a grabar nuestra video clase, ¿Ya? Hacemos clic, por ejemplo, allí, donde dice grabar, y dice, ¿Ve? Desde la diapositiva actual, allá, eso significa que si estoy en la, en la tercera, en la cuarta diapositiva, desde allí en adelante puedo grabar. O también puedo decir desde el principio. Comúnmente va a ser, pues, desde el principio, ¿Sí o no? Comúnmente, desde el principio. ¿Ya? Ok, entonces, díganle, por favor, desde el principio, desde el principio. Clic. Y fíjate que está apareciendo acá, ¿Ve? Ya tengo mi diapositiva, está apareciendo aquí mi video, ¿No? ¿Se dan cuenta? Ya mi, mi cámara también empezó a funcionar. Estamos. Y la idea básica, bueno, ahorita voy a tener un conflicto entre mi cámara de, que se está utilizando en mi Zoom, y la que se va a utilizar ahora en el PowerPoint. Pero, bueno, ese es en mi caso. En tu caso, ya te estarás viendo ahí en la parte inferior. ¿Te estás viendo o no te estás viendo ahí en la parte inferior? A ver, coméntame, coméntame. ¿Sí? ¿Estás viendo tu camarita? ¿Estás ahí tú viéndote? No me dice Rosemary. No, sí me dice Eva. Yo no, dice Rosemary. Uy, 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 dicen. Acá, de repente, en la parte inferior, mis estimados coleguitas, quizá esta camarita está bloqueada, ¿No? Quizá esta camarita está bloqueadita. Clica allí para que se active. De repente está, digamos, con un, una línea ahí al centro, ¿No? Clic, que se active. Ya, ok, entonces, a ver, que me dicen por acá, sí, ya se están viendo, perfecto. Ajá, perfecto. Uy, 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 ya, perfecto. Ahora están llegando algunos coleguitas. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, ya estoy listo yo, ahí, bloqueadito, en cambio, ustedes estarán viendo el movimiento, me imagino, ya, y entonces, fíjense, ya estamos aquí teniendo un entorno para grabar nuestra pantalla, ya, aquí en la parte inferior, eh, tienen, digamos, para activar su, su cámara. Ahora, si no está activo, de repente tienen más de un dispositivo, podrían cambiarlo desde acá arriba, ¿Ve? Muy probable, quizá están con otro dispositivo, desde ahí, desde acá arriba, podrían definir cuál es su cámara. Yo, en mi caso, pobremente, tengo una sola, ¿Ve? La del dispositivo, pero algunos de repente tienen un dispositivo externo adicional, entonces, cambien de cámara, ¿Ya? Muy probable que acá puedas tener, cuando se extienda esta cámara, aquí vas a tener una y otra, entonces, elige, si no está activo tu video, elige la otra, ¿No? ¿Ya? Que se va a utilizar. Lo mismo en el audio. Yo también tengo un solo dispositivo, la de de audio, la del computador, la de la laptop, pero si conecto otro micrófono, aquí tendría dos, aquí tendría dos, ¿Ya? En cambio, tengo un hito y un hito, por eso no tengo problemas. De repente, usted, por situaciones, se ha instalado uno más, entonces, elija la otra. Si es que no aparece su cámara, si es que no aparece. Y si no, de repente, hay otro conflicto, ya se vería, digamos, con una reiniciada de máquina, no hay problema, pero veamos con esta partecita, ¿Ya? Entonces, este es el entorno, mis estimados coleguitas, como para saber lo siguiente, fíjate, ¿Ve? Yo utilizo, de hecho, este trazador, este, digamos, esta pizarrita que le llaman algunos, para apoyarme en mis labores, pero, en este caso, el PowerPoint, en la parte inferior, están viendo que tiene, están viendo que tiene sus propios elementos, fíjate, para que tú puedas hacer trazos. Este es un puntero láser, que básicamente sirve para apuntar, fíjate, ¿Ve? A ver, usa tu puntero láser, como para que digas, miren, muchachos, sobre el tema número uno, hola, muchachos, atentos, miren, el tema número uno, tenemos aquí Google Workspace, ¿Ve? Puntero láser, no traza, solamente indica, muestra, como el puntero láser que utilizamos, ¿No? Luego, tenemos también el lápiz, para que hagas algún trazo, fíjense, estamos trabajando sobre el tema número uno, esa mano del, van a disculpar mi mano, ya, estamos trabajando sobre el tema número uno, fíjate, fíjate, ¿No? Ya borradorcito para la vergüenza de ese trazo, y listo, ¿Ve? Entonces, puedo recalcar, muchachos, estamos trabajando, por si acaso, el tema número uno. También tienes el resaltador, vamos a resaltar el temita que estamos trabajando, mira, ¿Ve? Tiene su propio trazador, su propio apoyo, en este caso, y si quieres cambiar de colorcito, saca, rojito, quiero trazar en rojito, en azulito, ¿Ah? El trazo en azulito, azulito, ¿Ve? Quiero trazar en amarillito, en amarillito también puedo trazar, ¿Ve? Ah, esa mano del profe, amarillito, amarillanto, ya, a ver, ahí está, ¿Ve? Amarillito, ya, a ver, exploren, exploren, ya, Ulises, a ver, qué versión tendrás del Power, dos mil siete, de repente, desde el dos mil diez, ya está, ya esto, Ulises, salvo que esté algo diferente, algo diferente de repente, no me acuerdo cómo era en el caso de las versiones anteriores, pero si, si está algo diferente, no te preocupes, Ulises, vayamos al contexto, porque si tú no tienes estas herramientas de aquí abajo del del PowerPoint, tienes el apoyo, aquí puedes usar otro trazador, no te preocupes, igual lo utilizamos, ¿Sí o no? A ver, muchachos, tema número uno, ¿No? Miren, Google Workspace, ya puedo yo utilizar otro aditamento, ¿Estamos? Así que, don't worry, ¿No? Don't worry, estamos, ya. Perfecto, yo voy a cerrar este ámbito, ya, porque hay algunos que me están diciendo, profe, ¿Cómo he entrado hasta allí? ¿No? Ya, miren, voy a entrar hasta allí de nuevo, ¿Cómo? Hemos entrado a presentación con diapositivas y en grabar le hemos dicho desde el principio, allí, presentación con diapositivas, grabar desde el principio, ya, ok, perfecto, de repente acá arriba, como digo, la cámara para que puedan activar, aquí arriba donde está el parlante con su engranaje, allí, ya, allí puedes activarlo, ¿Estamos? Ya, entonces, básicamente tú haces clic acá y puedes cambiar, si tienes otro micrófono, de repente, si no está activo tu micrófono, puedes cambiarlo, o la cámara, si tienes, no está activa tu cámara, puedes cambiarla, o en su defecto, también acá abajito, puede estar como en mi caso, ¿Ven? Activas o desactivas, ¿No? ¿Estamos? Ya, eso es, depende de ti, ¿Ya? Ok, a ver, a ver, a ver, ya, entonces, a ver, para todos los que han llegado recién, no estamos haciendo nada más que cargar nuestro Word, perdón, nuestro PowerPoint, nuestro PowerPoint, hemos cargado nuestro PowerPoint, lista ya para la presentación, decimos presentación con diapositivas, hemos hecho clic en ese ítem, presentación con diapositivas, luego le hemos hecho clic en grabar allí, desde el principio, y allí estamos, allí estamos, ¿Ve? Ya, me ha capturado solamente ahí, haciendo un movimiento X, listo, ahora, miren, ya hemos visto que en la parte inferior tenemos el láser y los demás trazadores, perfecto, ¿No? Ya, ok, podemos activar, desactivar, tanto el micrófono como la cámara, los que están teniendo algún inconveniente, ya, eh, cambiarlo aquí en la parte superior, como decía, y si no, de repente, al momento de reiniciar, normalmente ya puede funcionar, ya, se ve la solución, eh, de repente, reiniciando, algo así, ¿Ya? Ok, a ver, entonces, acá arriba cambia la lista, acá arriba, de repente, otra cámara, otra, otra opción estás teniendo, tienes más de un dispositivo, de repente, hay varios, ah, yo en mi otro computador tengo varios dispositivos, ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, como es una PC de escritorio, muy aparte de la cámara que tengo, tengo una más, ¿No? Entonces, muy probable que se pueda, ahí, configurar con la otra camarita. Perdónen, mis estimados coleguitas, ya desactivé los audios para que no haya ese tipo de infiltración de ruido. Perfecto. Entonces, ahora, fíjate, acá también tenemos el ámbito de las notas. Tú puedes agregar algunas notas para tu exposición, ¿Sí o no? Algunos apuntes. Aquí puede estar algunos apuntes, ¿No? Eso lo podemos poner ya en el momento que estamos diseñando la diapositiva, ponemos notas, de tal manera que eso no se ve, eso nos puede servir para el momento de la exposición, ¿Ya? Muy bien, ¿Qué más? Para avanzar, retroceder, tenemos ya el clic o la flechita hacia adelante, o flechita hacia atrás, como que estuviéramos navegando ya, ¿Ve? Entonces, no hay problema, tú puedes avanzar, retroceder, pero vamos a empezar la grabación recién desde el principio, ¿Ya? Desde el principio. ¿Estamos? Ok. Entonces, básicamente, mis estimados coleguitas, vamos ahora a iniciar la grabación, ¿Ya? Yo voy a simular ello, y ustedes también van a hacerlo en sus computadores, ¿Ya? Miren, yo voy a hacer la simulación, una, y dos, les voy a, voy a desactivar mi audio, o sea, un rato voy a quedarme callado para que ustedes hagan su grabación también, ¿Estamos? ¿Ya? Que quede así nuestro acuerdo. Primero yo hago la demo, ¿Ya? Y luego me cacho para que tú hagas tu práctica, ¿Ya? Ok, para no ir mezclados. Entonces, teniendo ya prácticamente listo mi momento de grabación, voy a empezar, fíjate, para grabar ya, para grabar mis estimados coleguitas, yo voy a hacer clic aquí en grabar, ¿Ya? Ah, profe, ¿Qué tal descubrimiento? Para grabar hay que hacer clic en grabar, pues profesor, ah, ya, qué lindo descubrimiento, ¿Ya? Y luego, cuando vamos a detener, también puedo, puedo de repente necesitar hacer una pausa, aquí vamos a tener la opción, mira, aquí está detenerme. Ah, ya, listo, entonces, atentos a ese ámbito. Empiezo la grabación, entonces, mis estimados coleguitas, fíjense, voy a hacer la demo, ¿Ah? Muy bien, estoy, a ver, tres, dos. Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Como pueden apreciar, vamos a desarrollar el tema número uno, referido a Google Workspace, y sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra sesión, diciendo lo siguiente. ¿Qué es el Google Workspace for Education? La suite de Education es una solución gratuita para centros educativos, mediante los cuales nosotros tenemos una serie de herramientas que nos facilita Google Workspace a la institución. Y así podría yo seguir procediendo, ¿No? Bueno, particularmente entonces, mis estimados coleguitas, ¿Ya? Esa sería la forma en la cual nosotros vamos a realizar la grabación. Fíjense, ve, clic en grabar, y mientras yo estoy grabando, termino de hacer toda la parte demostrativa, acá tengo la posibilidad de hacer pausa, por ejemplo, ya algo necesito revisar o necesito descansar, pauso, lo puedo pausar mi grabación, ¿Ya? Ya, ahora vamos a retomar mis estimados estudiantes, ¿No? Y puedo volver a grabar y continúo, ¿Ya? Entonces, digamos, ya hago aquí una demostración y todo, y les digo, muy bien, mis estimados estudiantes, ahora les dejo un minutito para que ustedes revisen este temita, este aspecto, y hago mi pausa, ¿Eh? Un minuto les dejo a que trabajen, luego de un minuto, de nuevo vuelvo a hacer clic en grabar, retomando el trabajo, mis estimados estudiantes, pasamos al siguiente ítem, ¿Qué herramientas nos provee Google Workspace, ¿No? Y hago toda la parte de simulación, ¿Ya? En este caso, ¿Ya? Les diría, pues, Google Workspace for Education incluye, muchachos, las siguientes herramientas, Classroom, Gmail, Drive, Calendar, y les voy indicando, pues, para qué sirve cada uno, imagínense que quiero hacer una pausa de nuevo, puedo hacer una pausa, de repente me cansé, de repente les voy a dejar alguna actividad, ¿No? Puedo pausar, ¿No? O de repente en este caso, si estoy grabando únicamente yo, únicamente yo, sin participación de mis estudiantes, entonces, básicamente, ya, la idea es, pues, que acá yo puedo detenerme, hacer una pausa para lo que sería tomar un respiro y así, ¿No? Y puedo continuar grabando, ¿Ve? Y terminando la secuencia, puedo decir, muy bien, eso sería todo por la lección del día de hoy, muchas gracias, clic, y lo detengo, ¿Ya? Ya se detuvo, ¿Ve? Entonces, ahora puedo reproducir la vista previa, ahí está, ¿No? Mi vista previa, ¿Ve? Eso sería todo por la lección del día de hoy, ya, muchas gracias, clic, y lo detengo. Ya, entonces, yo puedo ver toda la grabación desde el inicio acá. Miren. Ahí está, ¿Ve? La posibilidad de hacer pausa, por ejemplo, ya, algo necesito revisar o necesito descansar, volver a grabar y continúo, ¿Ya? Entonces, digamos, ya hago aquí una demostración y todo, y les digo, muy bien, mis estimados estudiantes, ahora les dejo un minutito para que ustedes revisen este temita, este aspecto, y hago grabar. Retomando el trabajo, mis estimados estudiantes, pasamos al siguiente ítem. ¿Qué herramientas nos provee Google Workspace, ¿No? Y hago toda la parte de simulación, ¿Ya? En este caso, ya, me diría, pues, Google Workspace for Education incluye, muchachos, las siguientes herramientas, Classroom, Gmail, Drive, Calendar. Ya, perfecto. Entonces, ahora, terminada esta sesión, ya, simplemente podría yo cerrar, pues, ¿No? Lo que, lo que sería mi grabación, ¿No? Indicando, pues, para qué sirve. Estamos. Ok. Ok. A ver, les dejo unos segunditos para que ustedes hagan esa práctica, mis estimados colegas. A ver, voy a silenciarme para que puedan ustedes hacer esa práctica y continuemos dentro de un par de minutos, ¿No? Un par de minutos. Ya, a ver, hagan la práctica. A ver, les dejo un par de minutos, voy a silenciarme, ¿Ya? Ok. A ver, hagan su práctica, por favor. Ok. A ver, hagan su práctica. Gracias. 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 ¿Cómo fue, estimados coleguitas? Ya lo hicieron el procedimiento, ¿no? Ya, perfecto. Una vez, a ver, a ver, a ver, ¿me confirman si ya hicieron el procedimiento, por favor? Iris me dice, no sé, la opción grabar. Ahorita, ahorita. Están peleando con su PowerPoint. Ya. A ver, los demás colegas, ¿qué me dicen? A ver, ya hicieron su simulación, ya lo hicieron, perfecto, ahí nomás, muy bien. Los demás, sí. Ok. Una vez que han grabado, o sea, que hicieron el procedimiento, nos vamos a venir aquí a la ficha grabar. Aquí, donde está la ficha grabar, ya. A ver, les voy a poner con una flechita. En esta ficha grabar nos pasamos, ya. En esa ficha grabar vamos a encontrar la opción exportar a video, ¿ve? Exportar a video. Ya. En grabar vamos a encontrar la opción exportar a video, ya. Exportar a video. Estamos. Ya. Exportar a video. Listo. Entonces, tú haces, por ejemplo, clic en grabar, ya. Y exportar a video. Yo lo voy a hacer en este momento. Estábamos acá, ¿no? En presentación con diapositiva, nos vamos aquí a grabar y exportar a video. En exportar a video, podemos elegir Full HD, que es la buena calidad. Aquí puede ser 720 también. Pero, 1920 por 1080, estaría mejor si tenemos esa posibilidad. HD ya es desde 720, estimados coleguitas. Desde 720 es HD. Ya, desde 720 es HD. Ya, pero si tenemos la posibilidad de un Full HD, mucho mejor, mucha mayor calidad. Ya. Entonces, yo simplemente le voy a decir luego a crear video. Inclusive, inclusive, exportar a video, busquemos entonces, si no estamos en esta versión. Inclusive, crear video, ya, de frente puedo hacerle clic sin hacerle clic a Full HD, ¿no? Ya con esas opciones de por defecto, yo puedo hacer clic en crear video. Ya, ok, miren, ya me da la posibilidad de grabarlo. En este caso, yo lo voy a reemplazar. Y ya se está grabando en la parte inferior. Estaría viendo, ahí justamente voy a lanzarlo arriba a mí. Miren, ve, en la parte inferior ya estoy viendo que se está generando la grabación del video, ¿ve? Está progresando la grabación del video. Ok, a ver, a ver. Exportar a video es la opción, sí, exportar a video, ¿ya? Ok. Los que, a ver, de repente, por la versión es la variante. Sí, busca la opción exportar a video. Exportar a video, ¿ya? Ok, entonces, ya he exportado a video, donde lo ha grabado, acá debe ser, acá está, ¿ve? Ya, ya lo grabó acá. Estamos. Entonces, yo puedo reproducir ya, ¿ve? Doble clic y ahí está mi video. La posibilidad de hacer pausa. Por ejemplo, ya algo necesito revisar o necesito descansar, volver a grabar y continúo, ¿ya? Entonces, digamos, ya... Y en mi caso, ¿por qué no salió mi video o mi cámara? Mi cámara, simplemente porque yo estoy usándolo con el Zoom, ¿no? Como les decía, hay un conflicto, se estaban quitando la cámara, ¿ya? Entonces, tanto el Zoom como mi PowerPoint estaban ahí en el quite de este dispositivo. Ya, entonces, básicamente, la idea es que yo, digamos, lo grabe, ¿ya? Sin estar con otro o... Ahí está Julenita, ya lo ubicó la... En calidad, ¿qué calidad tienes, Julenita? La que comúnmente podemos utilizar la que nos está sugiriendo. Si nos está sugiriendo, por ejemplo, 1080, es sumamente buena la calidad, ¿no? Pero desde 720, 720 es HD, 1080 es Full HD, ¿ya? Estamos... Ya, la herramienta de grabar allá, algunos no están viendo la herramienta. ¿Dónde lo has ubicado, Julenita? Tú creo que no veías grabar también, ¿no? Por favor, a ver, ¿dónde lo has ubicado? Porque por la versión, no me acuerdo dónde estaba en la versión anterior. Ahí está Julenita, de repente. En archivo, allá, en archivo. Archivo, acá está exportar, ¿no? Exportar de frente, Julenita, sí, ¿no? Exportar, ¿cierto? Ajá, perfecto. Exportar y ahí está, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, crear video, crear un video acá arriba. Crear un video. Y ahí tienes para exportarlo, ¿eh? Entonces le dices, acá justamente, es el PowerPoint, es el PowerPoint. Todos utilizamos el PowerPoint, no hay problema, ¿no? No hay problema. Aunque pirateadito, pero ahí está. En la mayoría, de hecho, disculpen los que tienen su licencia. Disculpando los que tienen su licencia. Claro, si nuestro dispositivo tiene la posibilidad de grabar en Full HD, mil nueve veinte por mil ochenta, chévere. Pero teniendo en cuenta también que cuanto más dure tu clase, tu video, esto se va a hacer un archivo muy grande. Entonces, ¿aceptable desde qué valor, profesor? Puede ser desde siete veinte nada más. Desde siete veinte. Ya, desde siete veinte. Ya, es HD. ¿Para qué? ¿Por qué cambio, profe, de Full HD que me da mi máquina a siete veinte? Si es que mi video demora bastante, entonces, de repente, por conveniencia, siete veinte, para que no sea muy grande mi video. ¿Ya? Ya, pero si no es muy grande, puedo tener Full HD en mil ochenta, ¿no? Y creas el video, ¿ve? Lo mismo. Ya, lo estoy reemplazando. Y está generando ahí, ¿ve? Voy a pasarlo esto arriba. Ahí está grabando el video, ¿ve? Ahí está grabando el video. Uf, lindo muchachito. Ahí está. Listo. Entonces, los que no ubicaban la opción grabar. Ajá. Ahí está. Perfecto. Sí, Yulenita. Los que no encontraban la opción grabar, como yo lo tengo aquí en una ficha, directo se van a archivo. Al menú archivo, le ponen exportar. Exportar. Crear video. Crear video. Y de repente, manteniendo las opciones por defecto, creamos el video. ¿Ya? Pero en su defecto, les decía, únicamente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre mil ochenta y siete veinte? ¿No? Y siete veinte. El tamaño. Claro que este es full HD. Nosotros si hablamos del mil ochenta, ese es full HD. ¿No? Estamos. En cambio, en siete veinte es HD nada más. El tamaño del archivo que se va a hacer el video, ¿no? En el video va a ser más grande cuando es full HD. Por eso les decía, dependiendo de la duración. Una vez que yo tengo yo el video, ya lo tengo, ya se grabó, ¿no? ¿Estamos? Ya, básicamente, yo ya lo tengo grabado. Fíjense acá, ¿verdad? Hago doble clic y está ya mi videíto grabado. Grabado. Ahí está. La posibilidad de hacer pausa. Por ejemplo, ya algo necesito revisar o necesito descansar y volver a grabar. Ya, este es un video que, digamos, hemos creado en un o dos minutos de simulación. Ya lo hemos grabado. Ahora hago el proceso, mis estimados coleguitas. Ya, voy a hacer el proceso de subirlo al drive. ¿Está bien? O hacemos una práctica más de grabación. A ver qué me dicen. ¿Qué me dicen, coleguitas? Ya podemos subirlo al drive. O alguno no ha grabado todavía. Indicamos cómo es el proceso de grabación. A ver. A ver. Una práctica más de grabación. Ya, práctica. Ok. 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 Listo. Ah, para. Hay reductores de tamaño. Sí, incluso conversores de formatos y todo eso. Ya. Pero por el WhatsApp puedes compartir, por ejemplo, el enlace. Lo subes a tu drive y les das el enlace nada más. ¿No? Ya. A ver. Miren, ve. Ya. Vamos a hacer entonces una, una práctica más. Ya. Ok. Fíjense, fíjense, estimados coleguitas. Ya. Digamos que esta es mi práctica número dos. Ya. Voy a, digamos, la clase número uno y la clase número dos la voy a grabar ahoritita. La voy a grabar ahoritita. Las dos clases, ¿ah? Ya. Ok. A ver. Entonces, yo me voy a presentación con diapositivas. Estoy listo ya con mi tema número uno y voy a simular, ¿ya? Rapidito, la clase uno y la clase dos. ¿Ya? Simulado nada más, ¿ah? Porque saben que ustedes que se va a extender, pues, mi tema número uno, mi tema número dos, el tiempo mínimo, de repente, permisible por cada tema, ¿no? Pero yo voy a simplificar. Voy a iniciar entonces desde el principio la clase número uno la voy a tener acá, ¿eh? Ya listo. Entonces, yo voy a empezar a grabar. Simulo, ¿ah? La clase número uno. Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy acerca de Google Workspace. Iniciemos. ¿Qué es Google Workspace for Education? Sabemos que Google Workspace for Education es un conjunto de herramientas que provee la empresa Google a todo centro educativo para que pueda realizar sus actividades, digamos, a nivel educativo, proveyéndonos, ¿no? De herramientas diversas, de funcionalidad diversa, que puede permitir la interacción entre el docente y el estudiante. ¿Qué herramientas son las que nos proveen, en este caso, el Google Workspace? Google nos provee, básicamente, Classroom, que es para la gestión del aula virtual, Gmail para la gestión de correo electrónico, el Drive para la gestión de documentos, y así, una serie de herramientas que tenemos a disponibilidad. Muy bien, eso sería todo por esta sesión, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Y ya lo detuve, ¿Ve? Ahora cierro, nada más. Entonces, me vengo aquí a la fichita grabar, a esta ficha grabar, que algunos no tienen. Algunos no tienen esta ficha grabar. Los que no tienen la ficha grabar, se vienen aquí al menú archivo, ¿no? Y hacen lo mismo. En la ficha grabar, yo tengo, es que yo tengo en la ficha grabar de frente, exportar a video, ¿Ve? Yo puedo hacer clic en exportar a video, ¿No? Acá, ya de acuerdo a tus posibilidades cambias, tú le dices crear video nada más. Y yo le voy a poner clase 1, o sesión 1, ya. Sesión 1, ¿No? Sesión 1. Listo. Y lo grabo. ¿Ve? Entonces, estaría yo grabando mi sesión número 1. Aquí abajo se está creando mi sesión número 1, ¿Ve? Los que no tenían la ficha grabar, se han venido aquí al menú archivo, y lo han puesto, han elegido la opción exportar, y crear video, y también le han dicho crear video. Lo mismo, similar, similar, ¿No? Y ya también se debe estar creando su video, ¿Ve? El mío ya está creando ahí mi video. Bueno, está renderizando, está digitalizando toda esa, digamos, toda la grabación que he hecho. Y ahí está mi sesión número 1. Muy bien, y ahora hago mi sesión número 2, ¿Ya? Archivo, voy a abrir la número 2. Ahí está. Abro la número 2. Y voy a simular también rápidamente, en este caso, la número 2. ¿Estamos? Perfecto, voy a simular la número 2. Ok. Lo mismo, me voy a presentación con diapositivas, grabar desde el principio. Ahí estamos, ¿Ve? Grabar desde el principio. Y voy a iniciar, mis estimados coleguitas, me pongo serio, me peino un poquito. Activaría mi cámara, pero como saben ustedes, está en conflicto con mi Zoom. Así que lo voy a dejar sin exigirle a mi camarita, ¿Ya? Sin exigirle. Si tuviera dos cámaras, sí, tranquilo. Uno el Zoom y uno, pues, este PowerPoint, que ahorita está exigiendo tener cámara. Pero tú normalmente puedes utilizar. Ok. Grabo entonces. 3, 2, 1. ¿Ve? Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 2, referido a Google Classroom. Dando inicio a esta sesión, debo decirles que Google Classroom, ¿No? Es una herramienta de Google Workspace, pero netamente que se ocupa en la gestión de aulas virtuales de aprendizaje, en el cual el docente va a poder compartir recursos con los estudiantes, tanto a nivel de materiales, tareas, evaluaciones, chats y todo ese tipo de posibilidades. A continuación, debo indicarles que Google Classroom tiene básicamente dos tipos de usuarios. Los alumnos y los profesores. Así se denominan en Google Classroom, ¿No? Y dependiendo del tipo de rol que vamos a cumplir, definiríamos si somos los profesores, o sea, si nuestro usuario va a ser de profesor o de estudiante. Y así continuaría y hasta el final, ¿No? Entonces, llegado al final, yo les diría, simplemente, clic, ¿No? O en su defecto, me faltaría decir, a ver, muchas gracias por su atención, estimados estudiantes, eso sería todo por el día de hoy. Clic, lo detengo ahora sí, ¿No? Ya, perfecto, estamos. Entonces, yo he grabado todo lo que es desde mi tema número 2. ¿Ya? Ok. Ya, a ver, acá me dice, a ver, profe, de nuevo. Ya, el tema número 2. A ver, nuevamente le digo, ¿No? A ver. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 2. El tema de hoy es Google Classroom. Google Classroom es una herramienta que permite la gestión de aulas virtuales de aprendizaje y que, en suma, va a permitir lo que sería la interacción entre el docente y el estudiante a nivel de materiales, asignaciones que puede dejarlo, tanto en rol de docente, el profesor, y en rol de alumno, el estudiante. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Ya, al terminar, grabamos, ¿No? Listo. Simplemente cierro este entorno y yo me vengo a mi fichita aquí, presentación con diapositivas, o en su defecto me vengo aquí, archivo, exportar, los que no tienen esa opción de grabar, ¿No? Ya, exportar, le digo crear un video y de frente crear video, ¿Ve? Crear video. Entonces, aquí yo le voy a poner sesión 2, sesión 2 y lo guardo. Ya se estará guardando, a ver, vamos a verlo. Ahí está generando, generando mi video, fíjate. Ahí está generando mi video de la sesión número 2. ¿Estamos? Y ahora vamos a prepararnos. Mientras va generando, estimados estudiantes, ¿No? Perdón, estimados coleguitas. Mientras va generando mi video, vamos inicializando, por favor, vamos inicializando ahora nuestro GMAIL para compartirlo en nuestro Drive. La mayoría tenemos el GMAIL, ¿Sí o no? Nuestro servicio de Gmail. A ver, creo que acá, vamos a ver. Voy a salir yo de esta cuenta. Y voy a usar, por ejemplo, ya, esta de repente. Ya. Ok, aquí, con mi cuenta de Gmail voy a ingresar para compartir con ustedes. Entonces, profesor, ¿Puedo usar la cuenta institucional? ¡Claro! ¿Sabes cuál es la ventaja de tu cuenta institucional? Que solo tus alumnos que tienen la cuenta, digamos, de, de, ¿Cómo se llama? De la plataforma, ¿Ya? Van a poder ingresar. La, del correo institucional. No va a poder ingresar, Oscar Panés, arroba gmail.com. Todo el que tenga Gmail no va a poder ingresar, ¿No? Ok, entonces, aprendo en casa, claro, aprendo en casa, ¿No? Ya, y miren, ve, yo voy a ingresar entonces a mi cuenta, ¿Ya? De preferencia, ahorita, para intercambiar entre nosotros, entra a tu cuenta de Gmail, ¿Ya? De Gmail, por favor. Ya, de preferencia. Para que ahorita nos puedan compartir, de repente, los que vamos a compartir. Entramos con nuestra contraseña. ¿Ya? ¡Ay, caramba! ¿Qué pasa? Este, profe, no se acuerda. A ver, creo que ya fue la cuenta. Ajá, ajá, ajá. A ver, vamos a ver la otra cuenta. A ver, a ver, ya, a ver esta. Perdón, coleguitas, tantas cuentas que estamos manejando para los talleres, son cuentitas alternativas. A ver, ahí. Ah, ya, ya sé lo que estaba pasando. Listo. Ya, estoy entrando con una cuenta, digamos, de Gmail, para poder subir mi, este, video grabado. Ya, todos y cada uno de ustedes, ahora, activen su cuenta de Gmail, y entremos a nuestro Drive, al Drive. Ya, ya, vamos a subir esos dos videos que hemos grabado, y voy a compartir yo con ustedes para que vean que sí lo pueden visualizar. Ya, ya, entonces, yo sugiero que para esta partecita, ustedes, por ejemplo, generen, o ingresen a su cuenta de Gmail personal. Ya, su cuenta de Gmail personal. De Aprendo en Casa, pueden utilizarlo, pero si suben ahí su video, yo no voy a tener acceso con mi cuenta de Gmail, tendría que tener mi cuenta en Aprendo en Casa, ¿no? De preferencia, entonces, para el día de hoy, por hoy día nada más, porque cuando ya hagas estos videos para tus estudiantes, ahí sí, desde tu Drive del Aprendo en Casa, ¿ya? Igual, entras, sea tu Aprendo en Casa, o sea tu cuenta personal, desde la rejilla, entramos al Drive, al Drive, al Drive, ¿ya? Al Drive, entramos todos al Drive. Fíjate que manejar el Drive es sencillo, ¿ya? Entramos y fíjate, podemos crear, podemos crear una carpetita de sesiones de Google Workspace, yo le voy a poner. Tú, por ejemplo, sesiones de matemática, sesiones de medio ambiente, ¿no? Sesiones de anatomía, la que tengas. Entonces, mira, una vez que hemos entrado, yo estoy en mi unidad, estoy en mi unidad, ¿ya? Y acá, básicamente, voy a crear una carpeta para mis videos. Nuevo, ¿ya? Carpeta, carpeta, nuevo carpeta. Ahí. Entonces, yo le puedo poner sesiones, no, videos lo vamos a poner, ¿ya? Videos, videos de, por ejemplo, Google Workspace, yo le voy a poner. Workspace. Tú estás grabando sesiones o videos de matemática, videos de matemática 3, de matemática 5, o videos de medio ambiente, videos de anatomía, videos de biología, las que vas a grabar, ¿ya? Y creamos. Ya va a aparecer por aquí, ahí está, videos, ¿ve? Videos. Ah, ya. Videos de Google Workspace. Ya. Crea la carpeta, por favor. ¿Cómo ha creado la carpeta, profesor? Haciendo clic en nuevo, carpeta. Nuevo, carpeta, elegido. Y me pide ponerle el nombre y le he puesto el nombre. Por ejemplo, nuevo. Ahorita, mira, a ver, de nuevo lo voy a hacer, ¿ah? Nuevo, carpeta. Y le voy a poner videos de matemática. Digamos que también dictó matemática. Puedo crear mi carpetita para mis videos de matemática. Aquí voy a poner mis videos de Google Workspace. Y aquí voy a poner mis videos de matemática. ¿Ya? Perfecto. ¿Creado tu carpeta en Drive? ¿Creada tu carpeta en Drive? ¿Qué me dices? A ver, ¿ya creaste tu carpeta en Drive? Coméntame, coméntame. Sí, no, tengo dudas. ¿Cómo voy a entrar al Drive? ¿Me perdí, profesor? Repita, reitere esa partecita. No sé, a ver, con confianza, estimados coleguitas. Con confianza, ¿ya? Si algo no quedó claro, me indican, por favor. A ver. Creo que no me quieren hablar. Así hay uno ya. Ya creada la carpeta. Perfecto, Juliana. Perfecto. Los demás coleguitas, a ver si hubiera dudas, si hubiera inconveniencias o están en el proceso ya. Si ya lo han hecho, me ponen, sí, ya logrado, logrado, lograda la carpeta, listo, ¿ya? Ok, entonces, ya, vamos a perfecto, Cristel. A los que se, de repente, por cuestión de la conectividad, por cuestión de algún caso, ya, voy a, no han podido seguir, voy a repetir esa partecita, mientras los colegas, ah, qué lindo, ya están logrando. A ver, lo primero, estimado coleguita, estimada colega, es que usted ingrese a su correo, mediante el cual va a compartir estos videos con su alumno, ¿ya? Entonces, por eso decía, por eso mencionaba el, la cuenta de Aprendo en Casa, si es que van a compartir con sus alumnos, lo van a crear allí, sus videos para que lo suban. El día de hoy, que estamos haciendo una prueba, ya, vamos a entrar de nuestra cuenta de Gemail personal, ya, perfecto. De la cuenta Gemail personal, y entrando a la cuenta, nos vamos a la rejilla y cargamos el drive. Esto lo voy a quitar un poquito más acá abajo, ya, vamos a, cargamos la rejilla y cargamos el drive, el drive. Cuando se carga el drive, por defecto te muestra tu unidad, ahí de frente, a ojo cerrado, nuevo carpeta, nuevo carpeta, y le pones, ¿qué se va a llamar esa carpeta? Videos de, en mi caso, ah, en mi caso de Google Workspace. Ya allí se ha creado esa carpetita, ¿ve? Si vas a tener dos cursos, tres cursos, ya, le pones, ¿no? Nuevo, carpeta, videos, por ejemplo, de anatomía. Le voy a poner, enter, o crear, ya tengo, ¿ve? Videos de anatomía, videos de Google Workspace. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces, como ya tengo mis dos videos de Google Workspace, voy a abrir esa carpetita, ¿ya? Abrimos, doble clic allí, doble clic. Listo, ya estamos. Si tú te das cuenta, al hacer doble clic sobre ese, esa carpetita, ahora ya sé que estoy en mi unidad en videos de Google Workspace, ¿ve? Y, ¿qué vamos a hacer ahí, profe? Subir nuestros videos. Así, profe, a ver, nuevo, subir archivo, subir archivo, ¿ya? Para subir los videos, vamos a hacer nuevo, subir archivo. Y lo buscamos. ¿Dónde están mis videos? A ver, por acá, acá, en grabar pantalla, ahí está mi sesión uno y mi sesión dos que he grabado. Y lo subo de una vez los dos. Ahí está subiendo, ya, ¿ve? Esperando que no me demore mucho. ¿Ya? Ahí va generándose. Fíjate, está subiendo. Netamente, la barra de progreso es circular. Fíjate, recién está en la primera, ni en la mitad de la primera. Pero está avanzando. Está avanzando, ¿ya? Y lo que debo lograr yo es que se suba, ¿no? Que se suba al drive ese videíto. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, esperamos unos segunditos. Mientras el de ustedes también está subiendo, de hecho, ¿ya? Ya, perfecto. O sea, está más rápido tu internet, creo, Julianita. O yo siempre, a veces fastidio a los demás, diciendo, es que el internet se adecua al usuario. Si el usuario es lento, el internet se pone lento, ¿no? Ah, ya, era corto el video, ya. Perfecto, ya. Con eso me hace sentir tranquilo. Listo. Entonces, fíjate, ya está terminando casi, 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 ya de cargar el primero, ¿eh? Ya está más del 70%. Ya falta poco, falta poquito. Está avanzando suave, suavecito, ¿no? Suavecito. Ahí ya viene, ya viene, ya está casi, casi acabando el video, ¿eh? Ya está subiendo ahoritita, acaba, ¿eh? Ya, el primero ahoritita nos pone completado. Listo, creo que ya lo voy a poner, listo, ¿eh? Ya se puso el check y empezó a subir ahora el segundo, ¿ya? Y el primer video, el que ha subido, ya está acá, ¿eh? La sesión número uno. La sesión dos está cargando. Las carpetas de colores, ¿cuáles son las carpetitas de colores? ¿Dónde, dónde, 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 a ver? Ya, mientras, a ver si me, si me aclaras cuál carpetita de colores. A ver, está subiendo mi sesión número dos. Esta de acá, esta, 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 esta de acá. Ah, ya, por el puntero, ah, por, por este, mi trazador. Ah, ya, ese, eh, a los que les falta, les vamos a compartir, ¿ya? Lo tenemos ahí cargado en el drive. Algunos de los colegas de repente lo tienen ahí, lo, su, su enlace. Si lo pueden compartir, lo compartimos. Si no, yo voy a sacar de mi, de mi drive. Ya, ya tengo uno de ellos, ¿ve? Ya tengo uno de ellos. Ahora el otro también está subiendo. Y, y acá se toma un tiempito también en digitalizar. Ya, por ejemplo, unos minutitos ya va a aparecer como video ya acá. Ya, a ver, le hago doble clic. Muy probable que me diga que recién está procesándose. A ver, a ver, ahí está, ¿ve? Ya está apareciendo como video, ¿ve? Ah, qué lindo. Ya, ya está prácticamente. Entonces, como ya está, ahoritita va a aparecer como videito también. Ya, pero ya puedo ir compartiéndoles el enlace. La parte más importante está en que ese enlace le haga llegar al estudiante. No, ya, ¿cómo voy a sacar el enlace, profesor, de mi video que ya, digamos, he subido y quiero compartirlo con mi estudiante para que lo vea? Ustedes van a ver ahora mi video, ¿ya? Mira, ¿cómo lo sacamos el enlace? Sí, sobre el videito que tienes le haces un clic derecho. Clic derecho. Y, ah, si tienes Aprende en Casa, está más sencillo todavía. Pones los correos de tus alumnos y compartes con ellos nada más, ¿ve? Pero yo, lo más rápido, acá, obtener vínculo. Obtener vínculo. Le hago clic en obtener vínculo. ¿Ya? Que también sería en Aprende en Casa igualito. No, no hay problema. En Aprende en Casa también puedes hacer eso. No hay problema. ¿Ya? Entonces, obtener vínculo y le voy a poner para cualquier persona que tenga el vínculo. Cualquier persona que tenga el vínculo y voy a copiar ese vínculo. Copio el vínculo, ¿ve? Ya estoy copiando el vínculo a mi video. A ver, repito, repito, repito. Profe, ¿cómo voy a compartir este video? Cuando ya lo subiste, ahí cuando lo estás viendo ya en el Drive, le haces un clic derecho. Obtener vínculo, obtener vínculo. ¿Ya? Perfecto. Te aseguras que esté aquí en cualquier persona que tenga el vínculo. Cualquier persona que tenga el vínculo y copias. Le haces clic en copiar vínculo. Copiar vínculo. Listo. Y ya, por ejemplo, yo les voy a compartir a ustedes aquí por el chat. Ya, a ver, mi video. Mis estimados estudiantes, les comparto el video de la sesión número uno. Ahí está. Y los estudiantes con ese enlace, con ese link, ya pueden visualizarlo. A ver, confirmen si pueden ver mi videíto, por favor. O todavía está digitalizándose para el público. A ver, díganme si pueden visualizar mi video. Confirmen, por favor. De pasito, Juliana ya nos ha compartido. Sí, dice Roberto. Qué lindo, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias. De pasito, Juliana también nos ha compartido su video. A ver, si quieren motivarse con una voz sensual, pueden ver el video, oír el video de Juliana. Ya, yo voy a cargarlo por acá. Ahí está, ¿eh? Listo. Colegas, muy buenos días. Como sabemos, estamos trabajando muy largo. Este mes de diciembre es un poco saturado con los trabajos. Y vamos a tener un momento de relajación y vamos a tener un poco de emoción y de tranquilidad. Les doy una pista. La, 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 la. Muy bien. Este adivina y gana. Como tenemos los símbolos que nos están mostrando, va a ser adivinar las canciones que se van a ir reproduciendo. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Se va a reproducir la canción durante cinco segundos. Sí. Y tenemos tres indicaciones. Escucha la canción. Levanta la manito de la pantalla. Dice su nombre. Abre el micrófono y diga el nombre de la canción que ha escuchado. Luego, cántela. Primera canción. Canta en tres, dos, uno. Perfecto. Ahí está el video de Juliana. Muy bien. A ver, los demás coleguitas, los que van a compartir con nosotros sus videos. A ver, compartan, por favor. Los que hayan logrado subir ya y sacar el enlace. Voy a hacer la demo nuevamente de ahora. Como ya veo que mi sesión número dos también se ha subido. Ya. También voy a sacar el enlace de la sesión número dos. Como repaso, ¿no? Ya. Ya. Le hacemos un clic derecho. Estamos. Obtener el vínculo. Lo mismo. En restringido le cambiamos a cualquier persona que tenga el enlace o que tenga el vínculo. Y listo. Ah, eso sí. Nos aseguramos que esté como lector, ¿no? Como de costumbre. Ya. Copiamos el vínculo. Y listo. Entonces, yo me puedo venir aquí al chat. Y les digo, sesión número dos, ¿no? Muchachos, les estoy pasando el enlace de la sesión número dos. Listo. Ajá. Pero ahí no queda la cosa. Ya les había dicho yo la vez pasada, a los que siempre trabajamos, de repente, con un enlace yo hago patria, ¿no? Bueno, yo hago patria, ¿ya? Les voy a dar de repente algunas otras posibilidades también con ese enlace. Pero, pero quisiera que algún colega más comparta su enlace, por favor. A ver, ahí están los coleguitas. Como esta es una práctica, ya sé que el tema ha sido libre prácticamente, no hay problema. Hay que compartir en el enlace como muestra de que sí estamos practicando y que sí se ha logrado hacer, ¿no? A ver si algún coleguita más comparte su... Ahí está Cristel también. Compartan, coleguitas. Gracias, Cristel. Vamos a compartir nuestros enlaces, por favor. Ahí escuchamos a Cristel entonces, ¿ve? Ahí está. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo pueden apreciar? Vamos a desarrollar... Ah, le ha malogrado el profesor Oscar. Vas a disculpar. Hoy vamos a trabajar en la presentación de diapositivas sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, para eso vamos a cantar una canción relacionada a Jesús. Luego vamos a responder las preguntas. ¿Cómo es un niño recién nacido? ¿Cuál es nuestro reto de hoy? Hoy vamos a conversar acerca de los hechos importantes del nacimiento de Jesús. Vamos a empezar a leer el texto. Seguir leyendo las imágenes. Ahí observamos que San José y María fueron a Belén a buscar posada. Pero nadie los quería dar. Finalmente encontraron posada en un establo. Y donde María dio a luz a nuestro salvador del mundo, que es Jesús. Luego había por cerca ellos unos pastores. Y donde los ángeles se encargaron de anunciar la buena nueva. Pero habían también unos reyes magos que estaban buscando a adorar a Jesús. Entonces esos reyes magos es Melchor, Balthazar y Grato. Y a ver, llegaron con sus regalos a adorar al niño. Perfecto. Ahí está. De hecho, por cuestión de práctica, han hecho un video cortito. Eso está muy bien. Muy bien, Cristel. Está muy bien, coleguitas. Alguien más que va a compartir su enlace, por favor. A ver, alguien más que va a compartir su enlace. De hecho, esta, por ejemplo, forma de grabar y de compartir no queda acá. ¿No? Ah, claro. María Antonieta, viendo el producto de Cristel, está haciendo una sugerencia para que salga más bonito. ¿No? Claro. Perfecto. Está perfecto, ¿no? María Antonieta, con esa, con un texto un poquito más grande, se hace fenomenal. ¿No? Muy bien. Gracias, Cristel, por compartir. De hecho, nos alegra que se haya logrado, pues, el producto. Los demás coleguitas, a ver, ¿quién más va a compartir? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, mientras van terminando y subiendo de repente su video, les voy a indicar, coleguitas, que acá no queda la cosa, pues, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, mi video ya listo. Está en mi Drive. ¿Lo puedo poner en mi Google Classroom o no? A ver, dígame. ¿Lo puedo poner o no lo puedo poner en mi Google Classroom? Sí, ¿no? Sí lo puedo poner en mi Google Classroom. ¿Ya? De tal manera que al alumno, al estudiante, ya no le estoy dando yo enlaces. Yo lo pongo en mi Classroom y el alumno ya accede al video al momento que ingresó al Classroom. Ya no le saturamos con enlaces ni nada de eso. Que él ingrese al Classroom nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ingresar o cómo vamos a ponerlo en el Classroom nuestros videos? Lo mismo, con el enlace nada más. Ingresemos desde nuestra cuenta de correo, igual, ¿no? Puedes entrar al Classroom. ¿Qué puede ser de la prenda en casa o el personal también? No hay problema. Yo voy a buscar aquí está mi Classroom. ¿Ve? Voy a crear una especie de un cursito específico. Ya acá voy a crear un curso. Ya una clase. Que se va a llamar Google Workspace. ¿Ya? Ahí. Google Workspace. Ya, la sección, ya tú puedes poner, digamos, tercero A, no sé. ¿Ya? La asignatura, Google, puedo ponerle. La sala es virtual. Bueno, esa partecita ya de repente conocen. Pero también vamos a dar un curso pronto de Classroom. Estoy creando mi clase. Que ya la mayoría, prácticamente todos, conocemos esa posibilidad. Lo que voy a hacer es poner mis videos allí para mi estudiante. ¿Ya? Trabajo en clase y acá, por ejemplo, ¿no? Voy a crear el tema que va a decir sesión número uno. Para mi caso, así de simple, ¿ya? Sesión número uno. Número. Oye, oye, ¿qué pasa contigo? Teclas no debidas estoy pulsando. Ya. Sesión número uno. Listo. Le agrego. Ahí voy a poner la sesión número uno. Y también voy a poner la sesión número dos. Las que tengo ya. ¿Dónde estamos? Lo puedo poner, ¿ve? Acá. Listo. Entonces, voy a sacar mi enlace de la sesión número uno. Mira. Lo mismo, mis estimados colegas. Clic derecho. Obtener vínculo. Como ya le dije, para cualquier persona ya está listo, ¿ve? Solamente para copiar el enlace. Listo. Ahora te vienes a tu Google, ¿ya? Lo que vas a hacer en la sesión número uno sería crear un material. Material. ¿No? Ya. Entonces, yo le puedo poner enlace al video de la sesión uno. Ya, el texto puede cambiar de acuerdo a lo que tú desees. Enlace al video de la sesión número uno. Y sabes cuál es la opción que vas a elegir. Este. Este eslabón. La cadenita. ¿Ya? Le haces clic allí. Le haces clic allí. Y agregas el vínculo. Lo pegas. Lo que has copiado. Y listo. Mira, ya salió el videíto, ¿eh? Ya está ahí, ¿ve? Entonces, simplemente le digo que va a ser en la sesión número uno. Y lo publico. Entonces, nuestro alumno llega. Llega. Y ya no necesito darle yo el enlace. Él solamente llega y va a poder ver el video. Ahorita voy a enlazar la sesión número dos para que puedan verlo. La sesión número dos igual, ¿ve? Le hago clic derecho. Obtener el vínculo. Como ya está cualquier persona que tenga el vínculo. Copio el vínculo. Listo. Me vengo a mi Google. ¿No? A mi Classroom, perdón. Crear material. Y diría enlace a la sesión. O al video, mejor esto, ¿no? Al video de la sesión número dos. Listo. Ya. Y acá le pongo, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí abajo agrego. Pego. Agregar. Listo. Ya está. Mira el número dos. Y le digo que es de la sesión número dos. Publico. Publico. Listo. ¿No? Aquí está, ¿ve? Ya. Listo, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ya. Perfecto. Ahí tenemos entonces la sesión número uno y la sesión número dos. El alumno, cuando llegue, cuando llegue el alumno, lo único que va a hacer es, ah, ya, el profe me dejó el enlace de la sesión número uno, el video, a ver, clic, y tranquilamente va a poder ver ya el video, ¿ve? Ahí ya tiene el video. Ahí ya tiene el video. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? 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 El día de hoy acerca de Google Workspace, ¿ve? Y cuando quiera ver la sesión número dos, también en el momento que quiera ver, estamos, va a poder ingresar y ver la sesión número dos, ¿ve? Ahí está. El tema de hoy es Google Classroom. Google Classroom es una herramienta que permite la gestión de aulas virtuales de aprendizaje. ¿Ve? Y que en suma va a permitir lo que sería la interacción entre el docente y el estudiante a nivel. Bueno, listo, ok. Bien, entonces, me están preguntando, creo, cómo lo subimos al Drive. Hace un rato hemos hecho Nancy, pero lo voy a reiterar, ¿ya? Lo voy a reiterar cómo subimos al Drive, estimados colegas. Ya que lo que deseamos es, lo que deseamos es netamente que todos puedan, digamos, comprender todo este proceso. Ya tenemos nuestro video. Entonces, ahora, desde nuestro correo, entramos al Drive, al Drive, ¿ya? En el Drive, en el Drive, creamos, digamos que tú has creado tu carpeta, nuevo, carpeta, carpeta. Y yo le voy a poner, digamos, videos de, digamos, que tú has creado sobre medio ambiente. Videos de medio ambiente. Listo. Enter. Y ya se ha creado tu carpeta, ¿ve? Ahora, haces doble clic allí, dentro de esa carpeta de videos de medio ambiente, ¿ya? De videos de medio ambiente, allí vas a subir los videos. Ah, nuevo, nuevo. Mira, este botoncito nuevo nos ayuda para todo, ¿ve? Ese botoncito nuevo nos ayuda para todo. Nuevo, subir archivo, subir archivo, ¿ya? Entonces, subir archivo, tú buscas, ¿cuáles archivos tienes? Si tuvieras ya tus 10, 20 sesiones, los subes todos en uno. Yo tengo dos nada más allá. Los dos voy a subir. Mis dos videítos, ¿ve? Mis dos MP4. Eso ya sabemos. El video es el MP4, ¿cierto? Ya. Entonces, abrir y fíjate, ya va a empezar a subir. Dependiendo del tamaño del archivo, se demora más o menos tiempo. Pero, fíjate, yo veo el progreso de cómo está avanzando aquí, ¿ve? Mira, la barrita circular que estás teniendo ahí se va pintando de azulito, indicando que está avanzando, está avanzando, está avanzando. Cuando llegue a cubrir todo, ya el archivo en su totalidad habría subido. Y ya lo tendríamos, por ejemplo, como en este caso, ¿no? A ver, a ver, ya lo tendría, por ejemplo, como en el caso de estos videos. Cuando llegue ya aquí al 100%, fíjate que está avanzando, automáticamente en tu carpetita que estaba vacía van a aparecer los videos. Ya, listo, basta que aparezcan los videos, ya está listo para que tú, mira, ve, clic derecho, ¿no? Obtener vínculo. Atento aquí, atento aquí, los que están subiendo recién su video. Ya. Una vez que ha subido su video, van a hacerle aquí un clic derecho. De las opciones que sale, de las opciones que sale, obtener vínculo. Obtener vínculo. Aquí me voy a asegurar que diga cualquier persona que tenga el vínculo. Ya, cualquier persona que tenga el vínculo. Y nos copiamos el vínculo, copiar vínculo. ¿Listo? Listo. Y eso ya lo puedes pasar por el chat mínimamente. Decirle, estudiantes, les estoy pasando el video, el enlace al video de la sesión número uno. Los envías. ¿Ve? ¿Estamos? Perfecto, Pedriño. Perfecto, ¿se entiende? Ya. Ok. Y, a ver. Ok, Nancy. No, no hay problema, Nancycita. No hay problema. Estamos para trabajar acá. ¿Ya? Con todos, con todos. Nosotros estamos para apoyarlos. Ok. Entonces, fíjense. Ya en el caso del ejemplo que estaba haciendo, se ha subido ya. Terminó el video número uno y está avanzando con el video dos. ¿Ya? Está avanzando con el video dos. ¿Ve? Pero igual, cuando ya tengas el otro video, lo mismo. Click derecho. Obtener vínculo. ¿No? Cualquier persona que tenga el vínculo o el enlace. Copiamos el vínculo. Listo. Y puedes compartirlo por el chat. Básicamente por el chat, por ejemplo. ¿No? Estudiante, les estoy mandando la sesión número dos. El video de la sesión número dos. Y ahí después. Y ya puse cómo lo vamos a indicar también. Cómo lo vamos a poner por el Google Classroom. ¿No? Vieron lo del Google Classroom. ¿Ya? Entonces, ya están desde aquí. Nuestro estudiante va a poder ingresar también a sus videos. O sea, eso ya depende de ti. Si tú no quieres estarles dando enlaces ni nada. Los pones el enlace en, digamos, en tu Classroom. ¿No? Y ellos solos, sin necesidad de que les des el enlace, solamente ingresan acá y van. Ah, aquí está mi video ya. Y ellos hacen clic y ya van a ver el video. Ya no les interesa cuál era la dirección. Porque tú ya les facilitaste el vínculo, el enlace. Directamente que haga clic y llega ahí. ¿Ve? Ya está en el video y él puede reproducir fácilmente el video. El tema de hoy es Google Classroom. ¿Ve? Google Classroom. Ok. Listo. A ver, si hubiera alguna duda, alguna consulta respecto, estimados coleguitas. Dudas. A ver, dudas, dudas, dudas. Algún... Alguna duda, alguna consulta. Ninguna creo, ¿no? Ya. Ah, sí, ahí hay una creo. No. Claro, Nancycita. Estamos grabando la clase por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Ya, para el repaso del caso. Ahora, alguno de ustedes preguntaba, ¿cómo lo voy a poner? Ajá. Ah, ya. Allí, Iris, tendríamos que trabajar ya con un editor, ¿no? Ya, imagínate, si le quiero entender a Iris, la consulta me dice, este audio que he grabado, mi voz no me está gustando. Quiero cambiar de voz. ¿Puedo anularle el audio que tiene ahorita? ¿Puedo anularle el audio que tiene ahorita? Claro, ¿no? ¿Ya? Sí, Ada, dependiendo del tiempo, la calidad, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Si me está cantando ahí bailando y cantando, yo le anulo el audio y pongo mi audio, ¿no? Como que yo estoy cantando allí, ¿cierto? Ya eso lo hago con un editor de video. De repente, sea por el tiempo, Ela, ¿ya? Ok, entonces, básicamente, una primera parte lograda. Primera parte, digo, porque hay más, todavía más opciones, ¿ah? Ya, más posibilidades. Ok, fíjate acá, ve. La idea es, alguien también me preguntó, y profesor, si lo quiero subir al YouTube, ¿no? Si lo quieres subir al YouTube, igual entras a tu cuenta de correo, porque en tu cuenta de correo de Gmail tienes también el servicio de YouTube, ¿sí o no? Entras a la rejilla y ahí está tu YouTube, ¿ve? YouTube. Listo. Ahí está. Activamos, por ejemplo, ¿ya? Me dice acceder. Yo puedo acceder. Debo confirmar que estoy con esta cuenta. A ver, perdonen. Eh, he inicializado, creo, con la veinte, treinta, ¿no? Ya, aquí voy a generar. Ya, listo, ¿eh? Ya. Entonces, cuando entras con tu cuenta, ya, entras directo al YouTube nomás, como te dije. Cuando entras al YouTube, estoy haciendo la demostración para subir al YouTube ese video, ¿ah? Ya hemos terminado, digamos, de compartirlo por el Drive, pero ahora quiero compartirlo por el YouTube también. Ya. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos siguiendo para compartirlo en el YouTube? A ver, me dicen. ¿Estamos siguiendo para compartirlo en el YouTube? ¿Estamos listos para hacer la compartición en YouTube? ¿De repente los que deseen? Sí. Ajá. Muy bien. Atentos entonces. Entonces, para entrar al YouTube, igual desde tu correo, te digo, desde tu correo, ya, ya sea cuenta institucional o cuenta personal, lo mismo, entramos desde la rejilla. Ahí está el YouTube, ¿eh? Ahí está el YouTube, ¿eh? YouTube. YouTube. Ya entró. Ya ingresó a mi cuenta de YouTube de mi correo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, mira, acá arribita, acá arribita, tienes el signo más, ¿eh? Ahí arribita, tienes el signo más, te das cuenta, ¿ya? Allí entonces le haces clic en el signo más y le dices subir video, subir video, clic. Muy, muy probable que te pueda decir, tú no tienes canal. Y ahí te va a dar la opción crear canal. Así de simple. ¿No? Ya. Y seleccionas archivos. O sea, si te sale ahí un preámbulo diciendo, tú no tienes canal, ahí te va a salir el botoncito que dice crear canal. Le haces clic en crear canal y listo. Y listo. Ahora me está diciendo, ¿qué archivos vas a subir? Yo lo voy a seleccionar. Selecciono. Y lo mismo, mira, lo mismo. Selecciono la sesión uno y dos, por ejemplo, y le digo abrir. Y ya empezó a subirse. Ya empezó a subirse. Fíjate. ¿No? Ya. Incluso, de repente, por el lado de la subida, me va a pedir ahí que edite para decirle que no es para niños y todo, que lo podía haber puesto al inicio. A ver, desde el inicio, en todo caso, te voy a mostrar, ¿ya? Te voy a mostrar desde el inicio. De uno en uno voy a subirlo, para no hacerlo en bloque. Entonces, subir video. Voy a elegir un videíto. Un hito nada más. La sesión uno. Y ahí, ¿ve? Allí, aquí abajito, bajas un poco, bajas un poco y acá debes decirle si eso no es contenido para niños. ¿Ya? Si es contenido para niños, ya. No, no es para niños, ya. Nada más esto faltaría ponerle, ¿no? Que también se puede poner al final, pero de entradita nomás. Yo le pongo, digamos, no es contenido para niños. Siguiente, ¿no? Ya. Siguiente. Siguiente. Ya aquí le digo que va a ser público. Público. Ya, miren. Público y publicar. Nada más. No es contenido para niños, en mi caso. Y público y listo. Ya lo voy a publicar. Ya está en cuarenta y tantos por ciento, ¿eh? Esto, dentro de poco. Dice pendiente ahorita. Si te estás dando cuenta, dice pendiente. ¿Cierto? Pero dentro de poco ya va a estar así, público. Público. ¿Ya? Ya va a estar así, público. Lo mismo, lo mismo voy a hacer con lo que sería la sesión número dos. De nuevo, crear, subir archivo, seleccionar. Seleccionar el archivo, sesión número dos. Ya está subiendo, está subiendo. Lo mismo, mira, ¿ve qué cosa nada más hay que cuidar? De decirle si es para niños o no es para niños. Eso nos pide. ¿Ya? Yo le pongo no es para niños, digamos. Y siguiente, siguiente, siguiente. Y acá nada más decirle que va a ser público y publicar. Listo, ¿eh? Y ya está subiendo. Puedo cerrar esta porque acá voy a ver su... Su, digamos, su progreso. Los dos están pendientes, ¿ve? Dentro de poquito ya van a estar en forma público. Así con el ojito verde van a estar. ¿Ya? Eso es lo que se quiere. Estamos. A ver. Ya uno está en 97% prácticamente de su vida, ¿ve? Pero ya lo vamos a tener en el YouTube. En el YouTube. Ya está en 100%. Ahora va a digitalizar allí mismo en el YouTube. Y dentro de poco, ¿ve? Está procesando ahora. Dentro de poquito ya va a estar público, va a aparecer. Miren acá, donde está pendiente aquí abajito, ahí va a aparecer público dentro de poco. Ya está en 88%. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Ahorita debe aparecer ya como público este ya. Hay que dejarle tranquilo. Claro, mientras vamos aquí porque estamos en la charla, estamos atentos, ¿no? Pero en otros casos estamos avanzando con otra cosa mientras esto ya queda en público. Volvemos en un rato y ya está en público, ¿ve? Ya está en público, ¿se dan cuenta? Ya está en público. Ahorita les voy a compartir el enlace de esta mi sesión desde el YouTube. ¿Ya? Desde el YouTube. El otro también ya está en 32% de su vida, ¿ve? Qué fácil, ¿no? Ahorita les comparto. No, no, nada. Es gratuito, María Antonieta. No hay problema. Todo es gratuito. Y lo que te ha dado Aprendo en Casa, si tienes Aprendo en Casa, todo es gratuito. Más gratuito que de costumbre. Entonces, ¿sabes por qué? Yo tengo almacenamiento acá en mi GMAIL. Mira, ¿de cuánto de almacenamiento? 15 gigas. 15 gigas, pero este es mi GMAIL personal. ¿Ya? Pero cuando tú tienes tu GMAIL de Aprendo en Casa, el institucional, tienes mil gigas para almacenar, o sea, un tera. El servicio educativo que da, o sea, el servicio de Google para educación, te da muchas más ventajas en cada una de las herramientas que tener una cuenta personal, ¿no? Te da muchas más ventajas. Si te has dado cuenta, entras con tu cuenta de GMAIL personal, al MIT no puedes grabar. Pero si entras con el institucional, sí puedes grabar. ¿Ve? O sea, tienes más ventajas todavía. ¿No? Entonces, todo ese servicio es gratuito. Así sea para el GMAIL personal, ¿no? Y más gratuito todavía para el GMAIL institucional, porque es de educación. Es más gratuito. Ahora les voy a dar mi enlace acá, ¿eh? Miren, yo hago clic acá, y ya puedo tener el enlace aquí. Ahorita lo voy a reproducir para que lo vean y les voy a compartir el enlace. Ahí está, ¿eh? Este es el enlace. El de acá arriba. A los alumnos les das el de acá arriba. O incluso en tu Classroom lo pones este de acá arriba. Es el que comúnmente sacas el enlace para los demás de los videos de otros. Igualito. Ahora tú tienes tu video en YouTube, ¿eh? Control-C. Y les puedo dar el enlace por el chat. Mira, mira. Ahí está mi enlace de mi video en YouTube. El mismo video que he compartido en el Drive, ¿no? También está en el YouTube. ¿Ve? También está en el YouTube. Y, profe, del YouTube también lo puedo poner en mi Classroom. Claro. Claro. Imagínate que no quieres compartir del Drive. Quieres compartir del YouTube. Lo mismo. Lo mismo. Mira. Crear. ¿No? Vamos a crear un material. Enlace, ¿ya? Enlace del video de la sesión 1. YouTube. Lo voy a poner ya para que se vea. Y acá en la cadenita, en la cadenita, en la cadenita, aquí. Lo mismo que el Drive que me hicimos. Pero ahora le vamos a pegar el vínculo del YouTube. Y listo. Agregamos. Ahí está el video, pero del YouTube ya es este. ¿Ve? Y a la vista dice, ve, video de YouTube. Le eliges el tema. En este caso es la sesión número 1, el público. Entonces, tu alumno ya tiene. ¿De dónde quieres ver el video? ¿Desde el Drive o del YouTube? No creo que vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Pero, ¿ya? Pero la idea básica, mis estimados colegas, uno de ellos. Pero ahorita ya tienes la posibilidad de compartirlo desde el Drive o desde el YouTube. ¿Cuánto tiempo de permanencia tiene en el YouTube? Yo tengo videos de hace seis años que creo que nadie ya lo ve, pero sigue allí. Sigue allí. Y los videos que están visualizando, más aún, están ahí vigentes, más que cualquier cosa. Entonces, yo tengo un video olvidado por allí, María Antonieta, que nadie ve. Miro y sigue allí. Sigue allí, ¿no? Entonces, se va a borrar cuando yo quiera borrarlo. Como que acá, por ejemplo, yo entro aquí a mi entorno de mi canal y acá yo sí puedo borrar. Yo sí podría borrar, ¿no? Por ejemplo, podría borrar esta que está en borrador. Le digo, ¿ya? Voy a cancelar la carga. Y si deseo, por ejemplo, cualquiera de estos de acá, puedo borrarlo. ¿Ya? Cualquiera de estos de acá, yo mismo puedo borrarlo. ¿Estamos? La idea básica es que, ya, siempre va a estar allí hasta que yo lo borre. Claro, desde tu Gmail, Nancy, desde tu Gmail, desde el Gmail, desde acá, desde tu Gmail, cargas tu YouTube, desde allí. Y básicamente tienes tu canal para que puedas decirle, subir video. Ah, el aspecto del YouTuber, todos los que netamente, pues, entran a, digamos, a compartir videos con el ánimo de ganar réditos, ¿no? Los locos por el YouTube. De hecho, hay gente que se dedica ahí a publicar videos para poder tener ganancias, ¿no? Ajá, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Ya lograron publicar en el YouTube también algunos coleguitas? Sí, ¿no? ¿Cierto? A ver, confirmen si lograron publicar en el YouTube. A ver, confirmen, confirmen. A ver, de repente nadie ha hecho el proceso del YouTube. Yo solito he hecho de repente el proceso de YouTube. A ver, me confirma si alguno más ha hecho el proceso de YouTube. ¿Qué? Nadie creo que ha hecho el proceso de YouTube, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, pero no lo has publicado. O sea, lo cancelaste en el proceso. Ya. Ah, ya, 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 claro. Claro, pero se puede publicar y luego de probar que sí funciona, inmediatamente lo puedes borrar también. No habría problemas. ¿Ya? También, Juliana lo ha cancelado el proceso. Ya. Ya, entonces, la idea básica, estimados coleguitas, es que, simple, ¿no? Yo puedo elegir, por ejemplo, este video de la sesión dos. Estamos y le puedo decir borrar definitivamente. Veo, o sea, lo que le decía a la colega hace un rato. ¿No? Ahí va a estar el video hasta que yo decida borrarlo. ¿Ya? Claro, está bien, Marisa. Ya, mira, ve. Prácticamente aquí, en la sesión número dos, por donde quisiera borrar este, o cualquier otro que está más abajo, yo simplemente, ya, me acerco allí a los tres puntitos y lo borro definitivamente. ¿Ve? ¿Y cómo llegas ahí, profe, para que lo borres? Ah, mira, mira, ya te dije, todo viene desde tu correo. Desde tu correo entras a la rejilla, le dices YouTube, te envía acá, ¿eh? Y acá entras a tus videos, tus videos. Acá, tus videos. Y ahí están todos tus videos que has publicado hasta el momento, ¿eh? Entonces, ah, ya, quiero borrar este de acá, listo. Te ubicas allí en sus tres puntitos y lo borras definitivamente. Claro, que te va a decir, ¿estás seguro que quieres borrar? ¿No? ¿Ve? ¿Quieres borrar este video permanentemente? No, no es que estás loco. Te dice algo así, ¿no? Comprendo que esta acción es permanente y no se puede deshacer y le borras definitivamente. ¿Ve? Ya, yo voy a cancelar nomás el proceso porque no quiero borrar. Ya. Pero tenemos nosotros esta posibilidad. Claro, es que en algún caso vamos a explorar y vamos a lograrlo. De repente, justo asistiendo a unos tallercitos, ya podemos complementar, ¿no? A veces, no todo. Podemos hacer una capacitación por el tiempo y los temas que se deben priorizar. ¿Ya? Nosotros también vamos a hacer un curso de Google Classroom, ya particularmente ahora los que recién están yendo al grupo, de repente les vamos a ofrecer diferentes cursos, ya en enero, desde el 3. Ah, ya sí, GeoGebra me han estado pidiendo iris, así que sí está en el este, en en el programa. Ya a partir de la siguiente semana les damos el programa ya en los diferentes horarios para que elijan ustedes. Ok. Eh, miren, y ahora, como para ya terminar también, ya, eh, falta todavía algo aquí en el, en el PowerPoint, ¿sabes una cosa? Falta algo en el PowerPoint. ¿Sabes qué falta? Que tú puedas grabar, digamos, no solamente desde el mismo PowerPoint. Como, como profe, o sea, desde el PowerPoint, no grabar desde el PowerPoint, sino grabar otra cosa, ¿sí? Grabar otra cosa. ¿No? Ah, ya, porque ahorita lo que hemos hecho es grabar con mi diapositiva, con mi diapositiva. Sí, hay cursos de verano, Adita, hay cursos de verano, ¿ya? En varios horarios. Entonces, fíjense, ve, ah, ya, profe, o sea, ahorita lo que hemos hecho es grabar con nuestra diapositiva, pues, y claro, hemos grabado con nuestra voz, nuestro, nuestro video, ¿no? Nuestra, nuestro video del, del, del profesor, ¿no? Digamos, su rostro, el profesor y todo eso. Pero, ¿puedo grabar otra cosa, profesor? Por ejemplo, ¿puedo explicar algo sobre, acá, sobre lo que es, eh, la, la creación de carpetas, el manejo de los archivos, ¿no? Con, grabando desde el mismo PowerPoint, claro, claro, sí se puede hacer, ¿ya? Para ello, por ejemplo, yo puedo abrir una nueva diapositiva, nuevecita, en blanco, ¿ya? Y ahora, lo que pretendo es grabar otra cosa. No tengo PowerPoint, pues, y quiero hacer mi práctica, quiero hacer mi grabación práctica, quiero enseñarles a crear carpetas, y quiero grabar esta parte. Y esto no está en el PowerPoint, ¿no? Pero, ¿lo puedo grabar desde el PowerPoint? Sí, 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 ¿no? ¿Lo puedo grabar desde el PowerPoint? Sí, claro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso, profesor? Si yo quiero grabar otra cosa que no sea en el mismo PowerPoint, porque lo que usted nos ha enseñado es grabar con mis propias diapositivas, desde presentación con diapositivas y grabar. Pero quiero grabar otra cosa, ya. Si quieres grabar otra cosa, te vienes aquí a insertar, ¿ya? Te vienes a insertar. A ver, para la parte final, ya. Entonces, aquí en insertar, vamos a venir, cuando yo quiero grabar, por ejemplo, GeoGebra, quiero mostrarles algo en GeoGebra. Quiero grabar un videíto. ¿Lo puedes hacer desde el PowerPoint? Sí, 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 sí. Profe, y algo quiero grabar sobre, este, a ver, en una página web tengo ahí un simulador de anatomía. ¿Puedo grabar un videíto aquí desde el PowerPoint? Ahí, en esa pantallita del simulador. Sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Ya, entonces, yo voy a simular, por ejemplo, haciendo una clasecita de repente desde una página que me muestre, digamos, las partes, los periféricos de la PC. ¿Ya? Periféricos de la computadora. Listo, por allí, a ver, una paginita bonita. Ya, puede ser esta, a ver, vamos a elegir una página bonita, yo voy a grabar mi clase con ese recurso. Puede ser este, por ejemplo, ¿eh? Puede ser, puede ser, solamente como parte demostrativa. ¿Ya? Bueno, cualquiera de estos, pero no me está convenciendo, creo que aquí con este de acá, creo. A ver, ese creo que está mejorcito. Aquí. A ver, aparece, ahí está. A ver, ya, esta me gusta, está más, más estructuradita, aunque las imágenes no son, digamos, reales, pero puedo utilizarlo para esta simulación. ¿Ya? Entonces, mira, ve, ya, yo no necesito mis diapositivas porque ya he grabado mis clases con mis diapositivas. Y lo que voy a hacer ahora es grabar mi clase, pero sin diapositivas. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque quiero grabar desde la página web o desde el GeoGebra, ¿no? O sea, desde otra pantalla que no sea el PowerPoint. ¿Ya? Normal, tú déjalo subirlo, mamá, Marco Antonio, tú déjalo ahí, subirlo y listo, y ve haciendo tus actividades. Así, por ejemplo, yo ahorita, estando en clases con ustedes, muy probable que pueda haber dejado subiendo un video. Está subiendo ahí el video y yo estoy haciendo mis otras actividades, ¿no? Ya, estoy haciendo las clases con ustedes y mi video sigue subiendo. Que siga subiendo, que siga subiendo. Ah, ya. De repente, por el tamaño, te falta activar la grabación de videos grandes en tu YouTube. Ya, eso te voy a dar el enlace para que lo actives, ¿ya? Sí, por el tamaño, claro. Por el tamaño te limita. Sí, debe ser como el profe, bien pesadito. No, pero hay que activar nada más este, el poder subir videos, digamos, largos, videos, ¿no? De buena duración y nada más. Normal, vas a subir marquito, no hay problema. Ajá, ya. Entonces, hago la simulación ahora. Fíjate, voy a grabar con esta página, ¿ya? Le digo, insertar, multimedia, grabación de pantalla, grabación de pantalla. Ahí está, ¿ve? Ah, ¿no lo viste? Ah, ya, listo. Mira, no voy a grabar con una diapositiva, una presentación. No, 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 no. Voy a grabar otra cosa. Voy a grabar desde la página web. Y tú haz la simulación desde tu GeoGebra. O sea, de repente tienes ahí un simulador, tienes ahí algún otro programa. Por ejemplo, enseñas AutoCAD, ¿no? Quiero grabar mi clase de AutoCAD. ¿Con el PowerPoint lo puedo hacer, profesor? Sí, 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 sí. ¿No? Ya, listo. Tú solamente pongo una diapositiva en blanco y listo. Voy a hacer una demo nada más. Ok, entonces ya tengo listo desde donde voy a grabar. Ahí está, ¿ve? Ya está listo mi página web. Voy a simular que estoy grabando desde esta página. Y listo. Insertar, multimedia. Insertar multimedia. Y acá, grabación de pantalla. Grabación de pantalla. ¿Ya? Recuerda. Insertar, multimedia, grabación de pantalla. Pero recuerda que eso es para grabar otras pantallas. No mi PowerPoint exclusivamente. Lo que hicimos hace un rato es exclusivo para PowerPoint. ¿Sí o no? Ahora quiero grabar otras pantallas. Pero desde PowerPoint. Y ahora lo vas a ver. Insertar, multimedia, grabación de pantalla. Apareció este entorno de aquí arriba. ¿Ve? Apareció el entorno de aquí arriba. ¿Dónde me está pidiendo que yo indique qué área voy a grabar? De preferencia, le digo, pues, toda la pantalla, ¿no? Desde arriba hasta abajo. O desde la parte de la barrita hacia abajo. Ya. Yo le indico toda la pantalla. ¿Ve? Extiendo. Eso voy a grabar. Todo. Hasta allí, por ejemplo. Ya le indiqué. Si quiero grabar un área pequeñita, le indico nada más el área pequeña. Y listo. Y ahora ya está listo para grabar. Grabar puntero que también grabe. O sea, que me estoy desplazando. Que me estoy desplazando. Que vea la flechita. Y listo, ¿eh? Voy a comenzar. Clic. Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la clase Los Periféricos del Computador. Pueden ver ustedes que aquí ya tengo definido el tema que vamos a realizar. Básicamente, si queremos hablar de lo que es un periférico, es un componente externo al computador, el cual le permite ampliar las posibilidades que tiene nuestro computador básico. Por ejemplo, un periférico que es la impresora, ¿ya? Permite que mi computador pueda imprimir, ¿no? Documentos. Y un periférico que es el parlante, permite que mi computador pueda ampliar su servicio al reproducir audio. ¿Cierto? Entonces, los periféricos comúnmente lo que hacen es ampliar los servicios que tiene mi computador. Un escáner, pues, un periférico que le permite al computador poder digitalizar fotografías, imágenes, por ejemplo. Amplía su servicio al computador con un periférico que nosotros podamos añadir. Continuando, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la impresora. Un impresor es un dispositivo de salida que nos permite, pues, imprimir documentos en la hoja. Luego, podemos hablar del escáner. Y cuando voy a terminar, estimados colegas, me voy a la parte superior, ¿ve? Y termino. Clic. Ya terminé. Y fíjate, ya se insertó, ya se insertó mi video en la diapositiva en blanco, ¿ve? Ya se insertó. Y lo puedo probar. Muy buenos días, estimados estudiantes. Ahí está, ¿ve? El día de hoy vamos a hacer la clase, los periféricos del computador. Pueden ver ustedes que aquí ya tengo definido el tema que vamos a realizar. Básicamente, si queremos hablar de lo que es un periférico, es un componente externo al computador, el cual le permite ampliar las posibilidades que tiene nuestro computador básico. Por ejemplo, un periférico que es la impresora, permite que mi computador pueda imprimir, ¿no? Documentos. Y un periférico que es el parlante, permite que mi computador pueda ampliar su servicio al... Ya, ahí está, ¿ve? Y ahora, pero esto todavía tengo que grabarlo. ¿Y cómo lo grabo? Aquí, como ya se grabó, ya está allí, clic derecho, clic derecho, guardar multimedia como, ¿ve? Guardar multimedia como. Allá, profe, a ver, clic y listo, ya está listo para guardar multimedia, ¿ve? Y, de hecho, le voy a poner periféricos, periféricos de la computadora. Listo. Enter y ya se está grabando. A ver, vamos a ver si es cierto tanta belleza. Acá ya está, ¿ve? Periféricos de la computadora. Ahí está, aquí, aquí, aquí. Aquí está, ¿ve? Ya está el video. A ver, profe, doble clic y ahí está el video. Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la clase Los Periféricos del Computador. Pueden ver ustedes. Ahí está, ¿ve? Ah, ya. O sea, o sea, o sea, que no solamente y únicamente voy a grabar con el PowerPoint cuando yo trabaje con diapositivas, presentaciones. Entonces, ¿puedo grabar también otras cosas, profe? Sí, puedes grabar, ¿no? Como te decía. Quiero hacerte una clase de Word, ¿ya? Imagínate que te voy a hacer una clase de Word. Estamos. Voy a abrir un nuevo documento y hoy día te voy a hacer una clase de Word desde el PowerPoint. ¿Estamos? Ya. Lo mismo, mira. Ya esto, como ya lo grabé, lo puedo suprimir. No hay problema. Y ahora, fíjate, ¿ve? Voy a grabar una clasecita de Word. Básica, por decir. A ver. Insertar. Multimedia. Grabación de pantalla. Y ya está arriba, ¿ve? ¿Quieres seleccionar el área? Le digo toda la pantalla desde el extremo superior hasta el extremo inferior. ¿Ya? Y si tú quieres solamente una porción, también seleccionas esa área nada más. ¿Ya? Yo toda la pantalla. Listo. Y ahora voy a hacer la clase de Word. Mira, mira, mira. Clic en grabar, ¿ah? Y cuando ya termine, me acerco mi puntero, lo llevo a la parte superior para que salga esto para pararlo. Nada más. Ya. A ver. Inicio. Muy buenos días, estimados colegas. Voy a iniciar con el curso de Microsoft Word. Pueden ver ustedes. Estoy presentando el entorno de Microsoft Word. En la parte superior se puede notar la barra de título. ¿No? Al lado izquierdo superior tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Al lado derecho superior tenemos la barra de botones de control. Al centro o debajo justamente de ellos tenemos la cinta de opciones con el menú archivo y las fichas inicio, insertar, dibujar, diseño. Y cada uno de ellos con sus grupos y herramientas o comandos específicos. En la parte central tenemos lo que es el área de edición de documentos. Y listo. Lo voy a terminar ahora. ¿No estamos? Listo. Ya lo terminé. ¿Ve? Ya terminé. Ah, qué lindo. Y ahora me paso a mi PowerPoint. Y ahí está ya mi videíto grabado. ¿Ve? Está mi videíto grabado de Word. ¿Estamos? A ver, mira, mira, mira. Muy buenos días, estimados colegas. Voy a iniciar con el curso de Microsoft Word. Pueden ver ustedes. Estoy presentando el entorno de Microsoft Word. En la parte superior se puede notar la barra de título. ¿No? Al lado izquierdo superior tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Al lado derecho superior tenemos la barra de botones de control. Al centro o debajo justamente de ellos tenemos la cinta de opciones. Con el menú archivo y las fichas inicio, insertar, dibujar, diseño. Y cada uno de ellos con sus grupos y herramientas o comandos específicos. En la parte central tenemos lo que es el área de edición de documentos. Y listo, lo voy a terminar ahora. ¿Dónde estamos? Ahí está. Y una vez terminado, ya saben ustedes, para grabar ese video, clic derecho. ¿No? O sea, netamente tengo que hacer únicamente un clic derecho. Guardar multimedia como. Y le digo, por ejemplo, pantalla de Word le voy a poner, ¿ya? Pantalla de Word. Y listo, lo grabo. Ahora me vengo por acá. A ver, en audios, ¿no? Aquí. Aquí está ya pantalla de Word, ¿eh? Grabado el día 19 a las 11 y 19. Doble clic. Muy buenos días, estimados colegas. Voy a iniciar con el curso. Y este igual se sube al Drive, se sube al YouTube, como para compartirlo. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Listo. Entonces, básicamente, mis estimados coleguitas, ya tenemos, digamos, lo que es la grabación, ¿no? De video clases, capturando nuestra pantalla. Y en este caso, aprovechando, ¿no? Básicamente, en Microsoft Word, que es un programa que todos, todos, todos tenemos en nuestra computadora. ¿Ve? Gracias, Julenita. Entonces, no sé si habrá alguna consulta para que también quede grabado. O, en su defecto, voy a detener la grabación. Ok, María Antonieta. Gracias también. A ver. Ahorita voy a compartir. Ya. Muy bien. Creo que no hay consultas al respecto del tema de hoy, ¿no? Ya. Voy a detener la grabación para que no se haga, digamos, de otros temas. Ya. 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 Ya.